Bienvenidos al programa Comunidades Sustentables del Ministerio del Medio Ambiente. Llegó el frío a Chile y la calefacción se prende en cada hogar. Pero, ¿te has preguntado qué es la calefacción y qué implicancias tiene? La calefacción es cualquier proceso por el cual conseguimos elevar la temperatura de un lugar. Sin embargo, muchas veces, la forma en que lo hacemos no es amigable con el medio ambiente. La leña es el combustible más usado para la calefacción en el centro y sur de nuestro país. Cuando su uso no es responsable, puede tener efectos negativos. Degradación de bosques, efectos en cambio climático y contaminación del aire son algunos de ellos. La mala combustión de la leña provoca material particulado, el mayor contaminante del aire en centro y sur de Chile. La fracción fina del material particulado o MP2.5 está compuesta por partículas muy pequeñas, cuyo diámetro es menor a 2,5 micrones, es decir, 30 veces más delgadas que un cabello humano. Lo que les hace susceptibles de ingresar a nuestros pulmones. Por eso, puede generar múltiples enfermedades cardiorrespiratorias como el asma o la neumonía, deficiencias cardíacas o incluso muerte prematura. Los más afectados son los niños pequeños y los adultos mayores. Entonces, atención, existen maneras de calefaccionar tu hogar de manera mucho más sustentable. El primer paso es administrar correctamente la calefacción. Comienza cubriendo las filtraciones que pudieran haber. También, aísla térmicamente tu vivienda desde el techo, luego muros y finalmente las ventanas. Así, no solo mantendrás la temperatura, sino que utilizarás menos combustible. Gastarás y contaminarás menos. Esto es muy barato y efectivo. Debemos intentar mantener la temperatura a 20 grados Celsius aproximadamente, lo que podemos medir con un termómetro de ambiente. Mantente con ropa de invierno en los interiores. Existen calefactores que utilizan combustibles distintos a la leña, como pellets de madera, parafina, gas o electricidad. Estos pueden generar la misma energía, contaminando hasta 600 veces menos. Es importante escoger dispositivos que emitan gases hacia el exterior y así no contaminar el hogar. El Ministerio del Medio Ambiente tiene un programa de recambio de calefactores en distintas ciudades del sur. Averigua si la tuya tiene y participa para obtener un calefactor más sustentable. Si no puedes optar por un calefactor distinto a la leña, estos consejos son útiles para lograr una calefacción más sustentable. 1. Compra leña en lugares establecidos, prefiriendo leña certificada. Así evitaremos la degradación de nuestros bosques. 2. Utiliza siempre leña seca. Mientras más húmeda, más contaminante. Compra la seca y guárdala en un lugar techado para evitar que se moje con las lluvias. 3. Llena la cámara con leña hasta la mitad o de acuerdo a lo indicado por el fabricante. No la sobrecargues. 4. Enciende el fuego desde arriba hacia abajo, poniendo los troncos más grandes y gruesos en la base y astillas encima. 5. Mantén el fuego encendido continuamente, agregando más leña antes de que se apague. 6. No cierres el tiraje completamente. Si no hay aire, la combustión es peor y genera más contaminación. 7. Utiliza calefactores a leña certificados. 7. Averigua sobre los diversos subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en este tema con el Programa de Protección del Patrimonio Familiar. 8. Los problemas de la calefacción los originamos nosotros. ¡Seamos parte de la solución! 8. Los problemas de la bebida